Y estamos llegando ya al barrio Sol de Misiones, ProSol y Los Oleritos. Estamos sobre todavía la continuidad de la avenida Caurecho. En el asfalto acá estamos muy contentos todos, o sea, antes de lo que esperábamos. Sí, a veces no se puede hacer todo junto a la cosa, pero la idea es darle siempre respuesta. El gobierno siempre está atento a darle la solución a los vecinos. Vamos a trabajar en eso.